El candidato a diputado de la coalición por el cambio, Arturo Storaker, realizó declaraciones posterior al seminario energético que realizó el gobierno durante la semana recién pasada, señalando y llamando a unar voluntades para darle una solución rápida y definitiva al regulamiento de las tarifas del gas. Pide específicamente que se acelere en enviar la propuesta tarifaria a la Cámara de Diputados, ya que en una conversación con el presidente de la Cámara, Rodrigo Álvarez, le señaló que existe una predisposición por parte de los parlamentarios para darle un rápido trámite a un proyecto de esta naturaleza. Lo importante, señala Storaker, es que hay que contemplar la realidad magallánica y qué es lo que significa el gas en la supervivencia en la zona. El gas es uno de los componentes principales, tanto para los hogares magallánicos como para nuestra industria, y es lo que hace sustentable en gran parte nuestra economía. Hoy día vemos que han habido marchas, dos por lo demás, no importa que hayan sido algunas con mayor éxito o lo otro, pero no ha habido un franco diálogo en materia de conciliar los intereses de la población, en materia de lo que significan hoy día las tarifas ya actualmente, y vemos que para el 2010 ya quieren presentarse aumentos de tarifas. Por lo tanto, añade que si no se realiza rápido el trámite y no se aprovecha la voluntad en lo que queda de tiempo de este gobierno, nos veremos enfrentados a un grave problema el próximo año, ya que se ha hablado de alzas de tarifas, y eso será catastrófico para la población, enfatiza al candidato. Hace el llamado a todas las autoridades de gobierno y a los parlamentarios para que se aceleren y empujen, y esto salga lo más rápido posible, y se haga una vez y bien, y no muchas veces y mal.